Patrias de tela Resurgen desde las cavernas Luje la bestia Cuando la ampara la ceguera Tiempos de señoritos Pan duro y crucifijos No están de vuelta porque nunca Nunca se han ido y no No pasarán Ya me da igual Perder si todo está perdido Ni bandera, ni patria, ni dueño Alimentan la boca del perro que enfermó Y entre tanto no encuentro arremiéndose en la voz Este bicho se cura muriendo Y la dentera se cierne a los golpes A la agonía, a la misantropía Por los que siguen mordiendo el señuelo Por las conciencias llenas de agujeros Porque vivir nunca fue caminar mirando al suelo Ni bandera, ni patria, ni dueño Ni bandera, ni patria, ni dueño Alimentan la boca del perro que enfermó Y entre tanto no encuentro arremiéndose en la voz Este bicho se cura muriendo Ni bandera, ni patria, ni dueño Ni bandera, ni patria, ni dueño Alimentan la boca del perro que enfermó Y entre tanto no encuentro arremiéndose en la voz Este bicho se cura muriendo ¡Dios! 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 Gracias.